Bueno, el día de hoy vamos a hacer los ejercicios más importantes para aumentar la fuerza en casa y en este caso nos vamos a enfocar en los brazos. Pero no solo en los brazos, ya que muchas veces cuando queremos aumentar la fuerza en este grupo muscular pensamos en que hace por ejemplo el core de bíceps o algún ejercicio concreto para el tríceps que está bien. Sin embargo, los ejercicios que nos van a dar mayor fuerza son los ejercicios multiarticulares que son aquellos ejercicios que involucran varias articulaciones ya que van a incluir varios grupos musculares y se van a complementar mucho más para ganar fuerza en general. Entonces, vamos a ver principalmente dos ejercicios que nos van a ayudar para aumentar la fuerza desde casa y es importante que tengas eso en cuenta. Si te cuesta hacer un ejercicio podemos trabajar la fase excéntrica, concéntrica y isométrica. A lo mejor te suelen un poco raros estos conceptos si estás empezando pero es importante entrenarlos bien para que sepas cuál es tu punto débil. Entonces, vamos a ir directamente al grano. Para aumentar la fuerza, por ejemplo, las flexiones es uno de los mejores ejercicios y sé que si estás empezando a lo mejor te cueste realizarlo bien. Así que vamos a hacerlo bien, que es lo más importante que debes tener en cuenta y cómo ir progresando desde cero desde casa muy fácilmente. Entonces, una de las cosas que te recomiendo de entrada es la parte isométrica si estás empezando. No te voy a decir que hagas las flexiones directamente si aún te cuesta incluso mantener la postura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mantener la postura aproximadamente unos 10 segundos que sería esta postura. Esa será la postura que vamos a tratar de mantener porque si estás así, que estás temblando, bajar te va a hacer mucho más complicado. Entonces, vamos a trabajar esa parte isométrica. Isométrica es que estás estático en una sola posición y vamos a estar en esta posición, ¿vale? Unos 10 segundos. Sería este y también está la plancha abdominal que sería simplemente de esta forma. 10 segundos y 10 segundos, ¿vale? Progresión. Eso lo podrías hacer unas 4, 6 series de unos 10 segundos aproximadamente y vas a empezar a aumentar la fuerza en esta zona. Ahora, hay varias progresiones que puedes hacer dependiendo de tu punto de partida y es la siguiente. Las flexiones de brazo que te dejaré aquí en un video para que le eches un vistazo. Que hicieran las flexiones de brazo inclinados que cuanto más inclinación tengas, más fácil va a ser porque tu gravedad, tu peso va a estar, digamos, más compensado. Así que, si estás totalmente en esa postura, va a ser mucho más complicado. Entonces, cuanto más inclinación tenga, más fácil va a ser. Así que para que lo tengas en cuenta. Ahora, saliendo en esa posición, lo que vamos a tener en cuenta es si estás así, esta es la parte isométrica. Lo que podemos hacer también es pasar de una postura a otra. Por ejemplo, si estás empezando y esto te va a ayudar a aumentar la fuerza. Si estás empezando, sobre todo. Ahora, si ya dominas este ejercicio, te recomiendo que hagas las negativas. Las negativas es hacer controlando la fase excéntrica y vamos a aguantar. Por ejemplo, ¿qué es lo que cuesta hacer en las flexiones de brazo? La parte que menos cuesta es la excéntrica, que es esta. La que más cuesta es esta. Es cuando estamos levantando nuestro peso. Aquí es cuando cuesta. Así que, vamos a hacer primero la fase excéntrica. Entonces, controlando la parte excéntrica, tenemos dos opciones. Con la rodilla apoyada, las flexiones de brazo siempre tienes que estar totalmente recto. Un error muy común es hacer las flexiones así. Como de mi postura no está recta. Tienes que estar en esta posición. Así. Así estaría bien. Y aquí la estarás haciendo bien. Porque de esta forma, pues, no se trabajan bien las flexiones. Así que, descartado. Tienes que estar siempre recto. Puedes hacer las flexiones de esta forma, con las rodillas apoyadas. Y bajar lento. La subida. Hazla como quieras. Si sientes que tienes que hacer un arco, da igual. Si no tienes problema de espalda. Pero de todas formas, ese movimiento no es tan lesivo. Entonces, lo que vamos a enfocarnos es en la zona excéntrica, bajando. Controlado. Y ya está. Ya tú subes. Como te sea fácil, si te cuesta. Después lo vamos a hacer con las piernas estiradas. Que va a pasar mucho más. Y ya tú, sube como quieras. Y de esta forma, vas a empezar a aumentar la fuerza. Ahora, ya una vez lo tengas controlado, serían las flexiones normales. Ahora, el siguiente nivel, sería con el lastre. Ya vimos cómo debes de hacerlo si eres principiante. Ahora, si vas avanzando, utilizar un lastre, viene genial. Porque de esta forma, vas a poder seguir avanzando. El problema de entrenar en casa, es que si no tienes equipamiento, va a llegar un punto en el que te vas a poner en forma. Porque te vas a poner en forma, pero si quieres superar ese nivel, necesitas peso extra. Entonces, o aumenta la dificultad del ejercicio, o añades un peso extra. Por ejemplo, el lastre, me sirve mucho para hacer las flexiones, y otro tipo de ejercicios, ya que aquí voy a pesar más. Si yo peso más, me cuesta más. Así que de esa forma, me voy a hacer más fuerte. Así que te recomiendo los lastres. Si vas a entrenar en casa, si tu objetivo es entrenar en casa, los lastres. Así que, por ejemplo, son un lastre, que lo encontré en el Decathlon, para los que vivan en Europa, en España, lo pueden encontrar. Y me costó cerca de 40 euros, por ejemplo. Este lastre, pesa 6 kilos, y vienen unas plaquetas, para que las introduzcas, y cada una pesa un kilo. Y tiene 4 plaquetas de un kilo, así que pesan 10 en total. Entonces, con el lastre, sería exactamente igual. No te recomiendo que des un paso atrás, es decir, que las hagan negativas, porque realmente, si ya eres capaz de hacer las flexiones, esto simplemente va a ser un lastre más, simplemente va a ser un peso, que te va a costar, pero la idea es que no sea imposible. Si es imposible hacerlo, es mejor que des un paso atrás, y que hagas más números de flexiones, a lo mejor 10, 15, 20 flexiones de brazo. Entonces, es exactamente lo mismo, con el lastre, utilizando la técnica anterior. Y algo importante, cuando quieres ganar fuerza, es importante que los movimientos sean explosivos, es decir, no es lo mismo, subir así, que subir así. Tienes que subir explosivo, siempre que quieras ganar fuerza, es importante que subas explosivo. Así que esto sería, uno de los ejercicios más importantes, para ganar fuerza en los brazos, concretamente, en los tríceps, y en los pectorales, y ahora vamos a pasar, a bíceps y espalda. Ahora, para tener fuerza en los bíceps, y en la espalda, lo que necesitamos es, hacer, un jalón, ¿vale? y el bíceps, para entrenarlo, necesitamos hacer una flexión del antebrazo. Entonces, normalmente, cuando entrenas la espalda, haces, tanto este jalón, como la flexión del antebrazo. Entonces, por eso, cuando trabajas la espalda, indirectamente trabajas el bíceps. Entonces, para trabajar la espalda, tenemos dos opciones, hacerlo en un plano horizontal, y vertical. Entonces, es importante que si estás planteando, que entrenar en casa, te compres unas bandas elásticas, te compres, una barra, donde te puedas colgar, para ser dominadas, y ahora tenemos otra opción que tengo, para entrenar la espalda. Ya que suele ser, de los grupos musculares, más difíciles de entrenar en casa, la espalda, y los hombros, por falta de material. Así que, vamos a utilizar bandas elásticas, por ejemplo, vamos a ponerla de esta forma. Asegúrate de que está nivelado, de que no estén de esta forma, sino que estén, a la misma altura siempre. Y lo que vamos a hacer ahora es, traccionar. Recuerda, cuando utilices bandas elásticas, hacer, explosivo, y, lento. Fuerte, y lento. ¿Para qué? Para que de esta forma, cuando pierdes la tensión, en la fase excéntrica, no se te vaya totalmente. Tienes que ser fuerte, suave. Eso es súper importante. Ahora, para hacer este movimiento, necesitarías unas bandas elásticas, pero, ¿qué más puedes hacer? Bueno, yo te recomiendo que utilices, para el siguiente ejercicio, una mesa, si la tienes, o una silla, si buscas cómo hacerlo en casa. Yo tuve que comprarme material extra, porque no lo tenía, en mi casa no era fácil hacerlo, ya que la mesa que tengo, no se presta, ni las sillas tampoco. Así que tuve que comprarme material extra, para poder hacer, el ejercicio que te voy a mostrar a continuación. Bueno, estas son las herramientas, que te recomiendo que consigas, si no tienes dónde entrenar bien la espalda. Yo me la compré para entrenar, algunos ejercicios, también de calicera, que me estoy iniciando en ella. Y, la verdad que es muy práctico, también me costó cerca de 40 euros, aproximadamente, en el decathlon. ya buscan en la tienda más cercana, donde lo puedas comprar. Y, de verdad viene bien, si vas a entrenar en casa. Si solamente es para una semana, pues obviamente no. Pero si consideras entrenar en casa, es una muy buena inversión. Así que, bueno, para que lo tengas en cuenta. Entonces, vamos a hacer un movimiento, que te voy a enseñar ahora. Pero, es importante que, si lo puedes hacer en casa, en otro lugar, si a lo mejor tienes una barra, que la puedas poner en algún sitio, pues perfecto, no te haría falta. Yo porque no tenía dónde ponerla, así que, preferí comprarla. Vienen dos, así que, tú las puedes organizar como quieras. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente, es un jalón, ¿vale? Y este jalón, es un jalón horizontal. Vamos a hacer este movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer, es, para empezar, para empezar, este ejercicio, no cuesta tanto como las dominadas, que ahora vamos a ver las dominadas. Pero entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente, te pones en esta postura, y nos los colocamos, justamente, debajo. Y lo que vamos a hacer, el objetivo es, subir. ¿Vale? Al principio, cuando empiezas a utilizar este tipo de barra, se te va a ir un poco hacia un lado. Simplemente, es cogerle, el truco a esto, de hecho, casi no lo he utilizado lo suficiente. Y a veces me he puesto un poco, pero bueno, es cuestión de práctica. Entonces, subes la cadera, y arriba. Y arriba. También tienes la opción, con las dos barras, utilizar directamente las dos, y vas a tener un agarre mucho más seguro. Entonces, aquí porque únicamente utilicé una. Pero con las dos barras, sería exactamente lo mismo, y sería subir. En vez de hacer hacia esta posición, como le hice ahora, sería aquí. Y de esta forma, vas a tener mucha más fuerza, en la espalda, y en los bíceps. Yo te recomiendo que vayas, entre una a diez repeticiones, para que puedas, ir aumentando la fuerza. Y ese ejercicio es básico, y por ejemplo, una vez aumentas la fuerza, con las piernas dobladas, simplemente lo que vas a hacer, es estirarlas. Cuando estiras las piernas, es más complicado. Así que sería para hacer una progresión. Ahora nos quedaría faltando, un ejercicio, que son las dominadas. Las dominadas, es un ejercicio básico, para la espalda. Pero claro, si estás empezando, a veces suele costar. Entonces vamos a, apoyarnos. De las bandas elásticas, te voy a explicar cómo es, para que empieces a entrenar, las dominadas, desde cero, en casa. Simplemente necesitas las bandas elásticas, cuanto más resistencia tenga, mejor para empezar, para que podamos hacerlo bien. Así que vamos a la barra, y te muestro cuál es la barra, que estoy utilizando actualmente, y para que la puedas empezar a utilizar. Ahora, vamos a utilizar una barra de dominadas, ayudándonos con las bandas elásticas. Va a ser lo más sencillo, y vamos a poder trabajar de una forma óptima. Pero primero, lo primero, recordemos que lo más difícil, al principio, es la parte isométrica, colgarte, ya sea, estar colgado, o simplemente hacer las fracciones de brazo, y mantener la postura. Entonces, empecemos esa evaluación, empecemos por allí, y lo que vamos a hacer es, utilizando una barra, esta barra también la compré en el mismo sitio, en el Decathlon, la puedes encontrar en internet, en cualquier sitio, te voy a dejar enlaces en la descripción, donde la puedes encontrar, y esta básicamente es la que tú simplemente le das vuelta. ¿Cómo funciona esta barra? Viene aquí un poquito más cerrada, tú le das vueltas, y se va abriendo. Entonces, cuanto más apretas, más se abre, y ahí se queda ya compacta. Y tú te puedes colgar sin ningún problema, y aguanta hasta 100 kilos. Para que aguante más kilos, hay que atornillarla, viene con unos tornillos, y las pones, y ya está, no hay ningún problema. Yo la he colgado, y de verdad que no me ha traído ningún problema, así que, te invito a que la pruebes. Ya tú compras la que tú quieras, o si tienes un lugar donde hacer en casa, pues perfecto. Yo he utilizado esta, me costó cerca de 30 euros. Así que bueno, ahí para que lo tengas en cuenta. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, mantenernos colgados, simplemente te pones en esta postura, la apertura aproximadamente, la anchura de los hombros, y lo que vamos a hacer es, mantenerte colgado, entre 10 a 30 segundos. ¿Vale? Con que aguantes 10 segundos, es suficiente. Entonces, simplemente te cuelgas, y ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es, aguantar, de esta forma, puedes tener el pulgar, por debajo, pero yo te recomiendo mejor, por encima, ya que si está el pulgar por encima, vas a tener un mayor agarre. ¿Vale? Entonces, si aguantas los 10 segundos, perfecto. Y la idea, es que puedas llegar a hacer en algún futuro, las dominadas, que sería, este ejercicio. Entonces, vamos a ayudarnos de unas bandas elásticas, para empezar, una vez ya puedas mantener, el agarre, lo que vamos a hacer es, ponemos la banda elástica, de esta forma. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora, es, que esta banda nos ayude. ¿Por qué? Lo que solemos hacer, cuando hacemos este ejercicio, es, saltas, y que subes. Realmente, el ejercicio, empieza desde aquí, desde cero. Y esta parte, esta parte inicial, subir aquí, es la más difícil. Entonces, hay ejercicios, como por ejemplo, hacer esta, trabajar la escápula, simplemente, es hacer, este ejercicio, y esto ya te ayuda, a partir, de esta posición. Entonces, la parte más difícil, es el inicio. Y es precisamente, donde las bandas elásticas, nos van a ayudar, ya que, vamos a poner el pie, aquí justamente. Entonces, si jalas hacia abajo, aquí está, es notar tensión. Entonces, aquí, que es la parte más difícil, es donde más nos está ayudando. Entonces, simplemente, te pones en esta postura, si el agarre, es de esta forma, que es un agarre supino, te va a ayudar mucho más fácil, que, si es un agarre prono. Entonces, con el agarre supino, que es mirando hacia ti, te pones en esta postura, y ya, automáticamente, la banda elástica, te va a llevar hacia arriba, estando en esta postura. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, desde el punto de partida, totalmente estirado, por ejemplo, yo aquí, toco el suelo. Una forma práctica, es, empinarse, y cuando te empines, aprovecha ese impulso, que aquí, automáticamente, la banda se contrae. Entonces, en ese momento, aprovechas ese impulso, para subir. Entonces, aprovechas, y subes. También puedes hacer un pequeño salto. Y eso va a hacer, que subas con mucha más facilidad. Y esta parte, que es la parte inicial, que es la que más cuesta, pues va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Si te cuesta, puedes coger otra banda elástica, una para el pie izquierdo, y otra para el pie derecho, y subir. o las unes, como tú quieras. Pero, con eso suele ser suficiente, para empezar. Y lo que haría, es, esta parte. Si te cuesta subir, que, también es verdad que me he adelantado aquí un poco. Si aún te cuesta esa parte, lo que puedes hacer es, saltar, y bajar suave. Suave. Sobre todo aquí. Esa zona, que es la que más cuesta, baja suave. ¿Vale? Salta, suave. Aquí suave. Y de esta forma, va a ser aumentando la fuerza, considerablemente. Después ya, lo ideal es que no tengas que utilizar, la banda elástica, o utilizas una, con menos resistencia. Y de esta forma, va a ser mucho más, más difícil, si tiene menos resistencia, porque la fuerza la vas a hacer tú. Así que llegar a un punto, en el que no la necesitas, y puedes hacer, las dominadas sin problema. Después, que ya domines, las dominadas, con el agarre supino, que es así, lo hacemos con el agarre prono, un poco más amplio, y subimos. La idea es que el pecho, toque la barra. Ese es el enfoque, que la barra, toque el pecho. Y bueno, ya cuando domines bien, ya podemos pasar también, igual con el lastre, colocamos el lastre, y podemos hacer las dominadas, también sin ningún problema, y nos va a ayudar también, a ganar mucho más fuerza, ya que, vas a ir progresando, y ya cuando las hagas, con tu propio peso corporal, que sigue, lastre. Y así vas a seguir aumentando, la fuerza mucho más fácil, entrenando en casa, simplemente necesitas un equipamiento, básico, y ya está. Así que nada, espero que esta información, te sea de utilidad. Recuerda que cualquier inquietud, ponme en los comentarios, no olvides suscribirte a mi canal, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!